Goza, goza, mañana por la mañana, tira, tira, la casa por la ventana Todo el mundo está esperando el acontecimiento Se despida buen ambiente, se ve movimiento Pérez se va a casar el sábado en el barrio Y quiere para la fiesta muchos invitados Pérez se lleva al amor que encontró en su pareja Y para sellar unión el sábado en el barrio Celebrará su fiesta Ella para la locación se tira de blanco Esa fue la petición de su fiel adorado Pérez se lleva al amor que encontró en su pareja Y para sellar unión el sábado en el barrio Celebrará su fiesta Mira, tú sabes que llegó La salsa de oro Ataca Belén Dale sonido, sonido, sonido Sube, sube, sube Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no, no que diga la gente Y él se va a casar Mañana por la mañana Y dicen que van a ir a ¿Qué cosa? La casa por la ventana Dicen que se va a casar Mañana por la mañana Aunque tenga que empeñar El cubo y la palaca La Belén Belén se va a casar Mañana por la mañana Y dicen que van a ir a ¿Qué cosa? La casa por la ventana Y él para la acera Y los bocaditos El caballero no tenga pena Que la botella la pone Manolito Oye la ponía Porque acá ahora que la pone soy yo Mira con AVE producciones Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Goza, goza Mañana por la mañana Tira, tira Que goza Agua Goza, goza Vaya Saragosa Mañana por la mañana ¿Qué dicen? Tira, tira Timpa cerrar La casa por la ventana Maquera que no lo haces Tira la mañana Por la mañana Pero yo quiero que venga La preparación de La Habana Goza, goza Oye como dice Mañana por la mañana Tira, tira La casa por la ventana Yo voy a ser el padrino Y la madre y la juliana Porque dicen los latinos Que yo Yo soy el gallo en La Habana Goza, goza Tira, tira Y ahora soy mejor Y ahora soy mejor Y ahora soy mejor Bota, bota Que era más joveno Y ahora soy mejor Y ahora soy mejor Y ahora soy mejor Tira, tira Yo era más joveno Y ahora soy mejor Y ahora soy mejor Y ahora soy mejor Ahora Y ahora Tira, bota Esa cosa Mira, mira Oye, 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 tú te puedes casar el lunes, el viernes, el sábado y el domingo, pero en Marte No te arrebates ni te casas ni te embarques Te arrebates, no te arrebates ni te casas ni te embarques Te arrebates, mamá Te arrebates, no te arrebates ni te casas ni te embarques Te arrebates, no te arrebates ni te casas ni te embarques Te arrebates, no te arrebates ni te casas ni te embarques Te arrebates, no te arrebates ni te casas ni te embarques Te arrebates, no te arrebates ni te casas ni te embarques ¡Fujan, Fujan, Fujan, Fujan! ¡Sube, sube! ¡Fujan, Fujan, 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 Fujan Yo era más o menos, ya la soy mejor Ya la soy mejor, ya la soy mejor Bueno mira, atención, buena noche mi gente